RECOLANDO DE NAGUA Marita de ti estoy enamorado Marita mira como estoy sufriendo Marita que de noche yo me acuesto Marita pensando en ti yo no duermo Marita yo no se lo que me pasa Marita desde que te estoy queriendo Marita que de noche yo me acuesto Marita pensando en ti yo no duermo Música Ay, yo te apura Ay, 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 yo tenía una hembra llamada María Yo tenía una hembra llamada María Ay, me siento orgulloso de que fuera mía Ay, me siento orgulloso de que fuera mía Ay, de que fuera mía Me siento orgulloso Sí, es verdad Ay, me siento orgulloso de que fuera mía Ahí abre el monte En Puerto Plata Ay, me siento orgulloso de que fuera mía Ay, me siento orgulloso de que fuera mía Ay, me siento orgulloso de que fuera mía ¡Gracias! 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 Habla tú ahora Habla usted Cuando yo sepa tocar con Dios Ayda a Marijita Yo soy que te vale Ay da Marijita Yo soy que te vale Vén dame un abrazo A ver si es verdad Vén dame un abrazo A ver si es verdad Vén dame un abrazo ¡A que goce mami! ¡Que venga y que sigue! ¡El fuerte aplauso para Jeffrey Almonte!